Este es un 2013 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Una bolsa de aire del lado pasajero. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Un asiento trasero plejable y divisible. Indigador de temperatura exterior. Zonas de deformación. Y este vehículo tiene menos de 19,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.